Mierda Hola, muy buenas Todos parecemos coincidir en que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que tenemos ahora mismo Lo que pasa es que dentro de este mundo de la democracia hay democracias que son más perfectas y otras más imperfectas Por ejemplo, las democracias que son, bajo mi punto de vista, más perfectas son aquellas que tienen listas abiertas y son aquellas en las que la gente, los diputados tienen que responder personalmente de sus responsabilidades ante su electorado no como aquí, que no conocemos a ninguno de nuestros representantes Pero bueno, esto es otra cosa que, bueno ¿Por qué? Pues porque aquí los diputados responden ante su partido ante los intereses de su partido más que ante los intereses de la gente que les ha elegido ¿Cuáles son esos intereses? Ah, saquen ustedes sus propias conclusiones Bueno, pues yo tengo un sistema que creo que es fantástico y que podría sustituir a la democracia Así como se lo digo ¿Cuál es? Pues vamos a ver ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que mejor funciona en este país, en España? El fútbol El fútbol ¿Qué es lo que nos hace salir a la calle sin preguntarnos con recelo Ese de derecha, ese de izquierda, ese de centro, ese de más para allá, menos para allá? El fútbol Pues apliquémoslo La revolución inocua La revolución sin beligerancia El fútbol Apliquemos lo que es la FIFA Que es la Federación Internacional Fútbol Asociación Pues eso en la política Federación Internacional de Políticos Asociación La FIFA ¿Por qué? Pues porque funciona Imagínense que pudiéramos fichar a los mejores políticos del mundo A Obama O por ejemplo a la Merkel Que es la... Que si uno fuera el Messi de la política La Merkel sería, por ejemplo, el Falcao Porque es la que mejor remata ¿No? Por ejemplo Bueno, pues imagínense que pudiéramos hacer eso Ficharles Y que una vez que les hemos fichado Se trajeran a su segundo O recomendaran, por ejemplo, fichajes de ministros Pues yo quiero un brasileño buenísimo que hay para cultura Yo quiero uno estupendo que es inglés para exteriores Pues eso sería estupendo Y no me digan ustedes No, es que no se identificarían con los colores Pero ¿Cómo que no? Como en el fútbol Si los grandes cracks Esto... Y los que no son cracks también Cambian, cada dos o tres años cambian de equipo Y se matan ahí por los colores Pues lo mismo Esto es lo mismo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El fútbol hay que llevarlo a la política Si tenemos la mejor liga del mundo Tengamos a los mejores políticos del mundo Y la cantera Pues igual Tú imagínate que para España fichamos a Obama Pues a los políticos de cantera A los de los partidos O a tal Pues les llevas para que se foguen A países emergentes A países de segunda De tercera De regional Si eso ya está establecido Bueno Hoy tenemos aquí Hemos hecho una entrevista A un representante de políticos Lo que pasa es que le ha surgido un problema Y no va a poder estar el presente Pero vamos a escuchar su voz Que al fin y al cabo Es lo importante No pienso en detalle Porque es muy interesante Es un representante Agente de políticos Hola Me recibe, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, perfectamente Hola Vale Usted es representante de políticos ¿Cómo está el mercado ahora mismo? Pues la verdad Tenemos algunos políticos Muy valorados Y por lo que tengo Ofertas importantes En nuestra oficina Llevamos representantes De Obama De Cameron De Hollande Algunos ministros Mundiais Muy importantes Ya ¿Y llevan ustedes Al de Corea del Norte? No, no, no Los dictadores son muy problemáticos Y además no tienen mucha salida Ya ¿Y algún español llevan ustedes? Sí, a la botella No, digo político Ah, no, no Político no Vale Bueno, pues nada Muchas gracias, ¿eh? De nada Para decir adiós Me gustaría decir unas palabras de despedida Pero antes Quiero que se imaginen todos ustedes Que si esto se llegara a poder hacer Lo de llevar el mundo del fútbol a la política Sería fantástico Nos costaría, por ejemplo Acostumbrarnos a ver al presidente del gobierno Por ejemplo O al presidente de la oposición En el Congreso Pidiendo el cambio Cuando uno de sus diputados Está hablando en el estrado O ver a sus señorías Con la camisa Con aquí Recauchutados galindo Patrocinados Porque claro Nos chocaría Pero yo creo que en el fondo Estaría muy bien, ¿eh? Yo creo que en el fondo Si nos acostumbramos Estaría muy bien Adiós Gracias por ver el video